Música 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 Saludamos también, se ha integrado el concejal de la Luna de la Zorena el doctor Ramón González bienvenido también al concejal, gracias por acompañarnos se prepara también unos minutos más para la gente que nos está acompañando terminada la presentación de orquesta latinoamericana Pedro Aguirre Cerda de la Antena, se presentarán los alumnos de la Escuela de Música bajo la dirección de Manuel Figueroa, no sé, continuamente así que para que todos nos acompañen cuando usted quiera no más, maestro, continúe con su presentación Música ¡Gracias! 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 a Cotitia Lujans bajo la dirección del maestro Manuel Figueroa más fuerte el aplauso para la orquesta filarmónica de la Escuela Experimental de Música Jorge Peñajiel estamos con ustedes bajo la dirección de Manuel Figueroa con una buena pregunta que nos hacemos todos también y el teatro regional se preguntan ahí los jóvenes ¿cuándo? por supuesto ahí también un anhelo no solamente de la Serena sino que de la región en general y tener una vez por todas un teatro regional director cuando usted quiera un aplauso para su director Manuel Figueroa me acaba de poner una cara extra ¿por qué se le quiere? porque se le quiere que me lo apunta ¿sabes? ¿qué está conmigo? ¿lo le tiene un poco? ¿no le tiene un poco? Gracias por ver el video. 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 Gracias.